Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías para jugar y ganar con la Lotería de Cundinamarca de este lunes 29 de abril de 2024. Empezamos, Lotería de Cundinamarca, resultado anterior 98.39, últimas cifras más demoradas en salir 3, 8, 5, 6 y 4. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca, el número 98.39 y la fecha en que estamos jugando 29 de abril de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior de esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 62-53, 45-93, 77-58, 22-45, 60-66, 39-84, 56-71, 84-07, 11-10, 03-22. Consejos, pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como paga millonario, chance millonario, combo millonario, super chance, masy chance y super astro. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Agradezco a los videos y activa la campanita para que YouTube se suban nuevos videos a este canal. comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias.